Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy del plan K de la derecha colombiana y por lo tanto tenemos que hablar del concepto de izquierda y de derecha. Ese concepto que nace en la Revolución Francesa en 1789 y que se va a desarrollar en la medida que va a avanzar la Asamblea Nacional Francesa. Pues bien, el concepto viene de que a la derecha de quien presidía la Asamblea se sentó el clero y la nobleza, es decir, los representantes de las clases privilegiadas, representantes de los ricos. Y a la izquierda se sientan los representantes del pueblo llano, del pueblo excluido. Pues bien, ese debate en la Asamblea Nacional Francesa que se planteaba el futuro de la nación debatía si conservar o no los privilegios de la monarquía, lógicamente quienes se encontraban a la derecha, el clero y la nobleza, defendían por mantener los privilegios y las prerrogativas de la monarquía. Por el contrario, quienes se encontraban a la izquierda, es decir, el pueblo, ya los representantes del pueblo excluido, lo que planteaban y por lo que luchaban y por lo que se movilizaban era por la ampliación de derechos y por la mejoría de la vida en comunidad. De ahí viene el discurso de las categorías de izquierda y derecha. Pero si nosotros lo queremos representar de otra manera, lo podemos representar arriba y abajo. Los ricos, por lo tanto, los representantes de la gente, de los privilegiados y de los ricos, se sentaron a la derecha y los representantes del pueblo y de los excluidos se sentaron a la izquierda. Bien, a partir de eso, a las categorías izquierda y derecha se le vinculan, o se vinculan con ellos una serie de valores o elementos en medales. Así, a la derecha se vincula autoridad, militarismo, seguridad, orden y tradición. Por el contrario de la izquierda, se habla de progreso, de libertad, de igualdad, de fraternidad. De hecho, el lema de la república francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Tenemos que hacer mención a esto, ¿por qué? Porque la vanguardia de la derecha colombiana, que es el uribismo, hay que decirlo, es la vanguardia de la derecha colombiana, es decir, una parte de la derecha colombiana, la vanguardia de la derecha colombiana y la derecha colombiana en general, vende el discurso o pronuncia constantemente como si se tratase de un mantra que la izquierda es el mayor peligro para nuestro país. Pero aquí hay que decirnos la verdad, y la verdad es que nunca ha gobernado en nuestro país la izquierda. Por el contrario, quien ha gobernado hasta nuestros días es, en mayor o en menor medida, la derecha. Más a la derecha o menos a la derecha, pero en definitiva, la derecha. Y si los comparamos con sus planteamientos básicos y elementales, que es seguridad, orden, militarismo, ni siquiera eso han cumplido. No tenemos ni orden ni seguridad en el país. Por el contrario, tenemos el país patas arriba, sumergido en la violencia, en la desigualdad, en el hambre y en la miseria. Pero ellos han gobernado desde siempre. Bien, ese mantra de cuidado con la izquierda, cuidado que la izquierda es el principal problema del país, lo han repetido desde siempre, y desde siempre se han hecho eco los grandes medios de comunicación. Y por eso tenemos que insistir, no podemos llamarnos a mentiras. La izquierda nunca ha gobernado en el país, y el país, que siempre ha sido gobernado por la derecha, está muy lejos de ser un paraíso. Bien, y aquí entramos con lo del plan K. ¿Qué es eso del plan K? Pues bien, frente a la agudización de la crisis por parte del COVID-19, y esto hay que subrayarlo, y es Colombia antes del COVID-19 ya estaba en crisis. No es que estamos en crisis por el COVID-19. Antes ya estábamos en crisis, antes ya teníamos desigualdad, pobreza, miseria, exclusión, violencia, etc. Pero se ha visto agudizado por el COVID-19, eso sí, la crisis se ha visto profundizada por el COVID-19. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo salimos de la crisis? O salimos de la crisis privilegiando a unos poquitos, o salimos de la crisis como colectivo. Salimos de la crisis en comunidad, salimos de la crisis como país. Pues bien, aquí está el planteamiento. Algunos economistas hablan de distintas letras, y algunos dicen, bueno, igual la crecimiento y la salida de la recuperación, la salida de la crisis es en V, y entonces hay una gran caída y después una gran recuperación. Otros dicen, no, igual lo que vamos a ver es un movimiento en L, una gran caída y un buen tiempo estando abajo. Y otros han dicho, igual lo que estamos viendo, y lo que va a ocurrir es una salida en K, es una gran caída, pero después una bifurcación en donde se presenta un ganador o unos ganadores y unos perdedores. Y este plan, este plan de la letra K, es el plan de la derecha colombiana, de la derecha colombiana que hoy encarna el uribismo. Así se privilegian a unos, para que salgan ganadores, para que aumenten sus privilegios, para que aumenten su riqueza, mientras a la gran mayoría se le da la espalda. Esto lo vemos cuando no se habla con la minga, cuando no se habla con pequeños empresarios ni medianos empresarios, cuando no se habla con trabajadores, cuando se le da la espalda al país para mantener y ampliar los privilegios de unos pocos. Es el plan K, generarnos ganadores a costa de que muchos pierdan y que pierda todo el país. Y tenemos entonces, por lo tanto, que ir deconstruyendo esa derecha, esa derecha que hoy se llama uribismo. Y uribismo porque debe el nombre al señor Uribe, pero el señor Uribe más tarde o más temprano tendrá que pagar por las fechorías que ha hecho y dejará la política. Y por lo tanto, hay que desenmascarar la derecha, esa derecha que no es patriota ni republicana, porque es esa derecha que aumenta el discurso del odio señalando a la izquierda y es esa derecha la que no le cabe más de la mitad de los colombianos. Es esa derecha que no quiere a Colombia, sino que quiere un país pequeñito que mantenga los privilegios de ellos. Hay que irla desenmascarando y por el contrario hay que seguir, por lo tanto, trabajando en construir una república democrática. Estoy convencido con los últimos movimientos políticos que Colombia va a lograr cambiar, enderezar su rumbo, lograremos salir como comunidad política, lograremos salir como república y Colombia más temprano que tarde logrará ser una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.